Buenos días, ¿cómo están los niños hoy? Felices, ¿verdad? Con mucha alegría. Estamos aquí en Santo Guardiola. Cumpliendo una vez más en favor de nuestra juventud y en favor de nuestra niñez. Hay muchos retos en nuestro país y los estamos logrando. Pero nuestro fin primordial es nuestra niñez y es nuestra juventud. Nuestra misión es poner al ser humano en primer lugar. Todos los proyectos que estamos realizando son precisamente para eso. Para mí es muy importante esta mañana también felicitar a nuestro compañero Mario Moncada por la labor que está realizando. ¿Cuándo vamos a tener el estadio en Rojatán, compañero? Mañana, Presidenta, iniciamos. Mañana iniciamos. Si no, mañana, pues, el lunes ya con los ingenieros a levantar el perfil del estadio. De Rojatán, un estadio con una inversión de 25 millones. Cumpliendo el lunes de la Presidenta Castro. Muy bien. Seguimos construyendo sueños para nuestros niños y para nuestros jóvenes y nuestras niñas. Y siempre quiero recordar que es prohibido olvidar que somos resistencia. Gracias por ver el video. Gracias.